Buena Tío Ah, es tuya, es tuya Ah, he muerto Oh, ah, porque le he dado Ah, pasa, pasa Ah, ¿se le ha pasado a la tía? Tío, pero este es un robo de crédito, eh Madre mía, el que echara una moneda este a este juego, eh Que suerte que saca la de ahora Eh, eh, eh Hay que tener ese amigo del dueño, si no no jugaba Eh, que te va el agua Oh, te va el agua Oh, que cabrón Gracias Para eso también Venga Hola Corre, 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 lima pa'lante Oh, no, me ha pillado He tirado ¿Me han matado? Sí, cabrón, me han matado Y yo también Yo también estoy muerto Continúa que esta gente está ahí marcando a placer ¡Miria! Tuya dos Tienes un poco divertido... Hijo de puta de rico ¡Sabad! Mira que pase te he pegado El pase de la muerte, ¿has sido eso? Vamo, vamo AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ¡Corre, pegadme, pego! HABRABRAI Le Agradezco, me salga Lo he pasado VOOOOOO No vaya, 30-12, ok, ok, pa' ahí se... Pase, eh, pase, oye, ¡ah! Eh, el 3. Venga, venga. Pa' esto. Tío, pero ¿qué pasa, tío? Cada vez que la cojo la puta gaviota buena ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, oja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué buena! Joder, vaya parezón, tío, esto es todo... ¡Toma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Ah! 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 ¡Entró, entró, entró! ¡Como ha hecho el mate ese de ahí desde parado! ¡Ja, ja, ja! ¿Ha visto lo del rincón desde parado como ha asartado? Sí, sí, yo lo sé, ya ves. Ahí, ahí, levanta, levanta. ¡Patalea ese! ¡Toma! ¿Dónde es Marco? ¡Dale delante! ¡Venga, marca ahora place! ¡Oh, qué buena, qué buena! ¡Equipazo aquí! ¡Toma, toma! ¡Ahí, vienda! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, ese! ¡Toma, ahí Carbohipi! ¡Marca, marca! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Toma, toma! ¡Toma! Soy yo, soy yo, es que como tengo una combinación ahí chunga! ¡Oh, buena, buena, buena combinación! ¡Toma! 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 ¡Punky, cabrón! ¡Marca, marca, marca! ¡Ah! ¡Eeeey! ¡Toma ahí! ¿No le voy a remontar en un dos? No, está moviéndolo al video Es que... No me da el cuarto que dije ¡Ah! ¡Pasa! ¡Ah! ¡Toma ahí! ¡Ahí! ¡Saca muela ahí! ¡Marca, marca! ¡Marca el cagado! ¡Marca! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah, suyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoyla! ¡Hoyla! ¡Hoyla, tío! ¡Cómo hace eso! ¡Para ahí, ricón! ¡Au! 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 ¡Dale! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Uuuh! ¡Fuera ahí! ¡Toma ahí! ¡Vaya ahí! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te echo un tapón! ¡Oh! ¡Toma! ¡Buena, buena! ¡Uuuu! ¡Corre! 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 ¡Correakt Uma! ¡Esa es chuya! ¡Sigue reto! ¡Marca! ¡Marca! ¡ilon qué en tapón! ¡Aaah! Ostia que buena! ¡Ostia salió volando! ¡Vao! Parece Will Smith cuando lo sacaban de la casa! ¡Ahí! 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 ¡Toma! ¡Wow! ¡Ya que estabas! ¡Toma, toma! ¿Cómo estás? ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡Ah! ¡Qué punto! ¡Un cuarto en cada! ¡Tío! ¡Pero cuántos credis hemos tenido que echar para hacer una puta partida! ¡Eh! ¡Tío! ¡Vaya robo de juego! ¡Seis o siete mínimo! ¡Hostia puta! ¡Qué bueno! ¿Queréis darle una más o qué? ¿Nos vamos? ¡Ay tío! ¡Que yo le toco a poner cenata por uno! ¡Eso es como la cerveza del bar! ¡Va! ¡Venga Rincón! ¡Venga! ¡Va! ¡Otra! ¡Otra! ¡Seguimos! ¡Venga Rincón! ¡Esto está chupado! ¡Esto está chupado! ¡A ver! ¡Eso iba a decir! Podemos hacerle… ¡Tres! ¡Vale! ¡A nueve! ¡Venga! ¡Tos a nueve! ¡Que es el máximo! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Dónde estoy! ¡Ay mira! Toma ahí Yo y mi personaje, tío, ¿dónde está? Toma, vamos Pablo Toma ahí Y este, y este, con no pesado Buena, buena Buena, buena Están pillando tranquilos Buena, el 3, el 3 Ahora se debo Buena, ¿quiere el 3 o no? Ahora Lima, es tuya El puto cuervo Vamos Rico, vamos, tío, tío, tío ¿Qué está pasando? Venga, que te veo solo, eh ¿Cómo? ¿Esto qué? ¿Esto qué? La has dado al cuervo ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El monstruo! Cabrones, palizadita en el nuevo, eh Por lo menos he pegado la paliza ahí Venga, cuando la venga pasa ¡Vamos Rico, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí, Pablo! ¡Ahora lleva! ¡Toda ya! ¡Machaque, tío! ¿Cómo haces eso? Déjalo pulsado, el botón ¡Mua! Y si te vienes para tu campo lo mismo defiende, ¿eh? ¡Venga, bro! ¡Pero, perro, déjame! ¡Que no me dejas sacar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira al puta perro! ¡El me está, el me está! ¡El me está! ¡Ay, no! ¡Qué cabrón! ¡Ah, es que sí! ¡Ah! ¡Venga, Lima! ¡Ahora, ahora, Taza! ¡Vamos! ¡Oh, está solo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vete! ¡No, no! ¡Eres un monstruo ahí! ¡Va a parar! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pero para que me ha andado, yo! ¡Eso que es! ¡Oh! ¡Oh, me ha andado! ¡Hombre! ¡Ya está! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡No estamos reventando! ¡Dos! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Puta! ¡Que corre, corre, corre! ¡Ve! ¡Ay, mierda! ¡No, no! ¡No más por culo! ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues la discoteca chunga, eh! ¡Aquí no coge el balón nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ¿qué haces? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A la Fremontese! ¡Mierda! ¡Venga, adentro! ¡Coño, adentro ya! ¡Cago en la puta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Limbas, pasa! ¡Ah! ¡Qué ha pasado! ¡Porque te he dado un cuarto kilo a la gamba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pablo, pablo! ¡Tuya, tuya! ¡Ay! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Falta! ¡Ah! ¡Está sabía ahí! ¡Venga, vos coge! ¡Bien, bien! ¡Buena, buena! ¡La voy! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ha entrado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Venga, vente, vente, vente! ¡Venga, vente, vente! ¡Ya lo estoy esperando! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pierda! El de los tapones eres tú, eh, dos. Está claro. ¡Uff! ¡Ay, qué cabrón! Va, va solo, va solo. Yo te cubro. Toma. Toma ya. Si va a ir al tuyo le puede pegar un puñetazo y va a ir a ser. Toma. Toma. Esta no está. ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Bienaa! ¡Eeeeh! ¡Megalisma, vamos! ¡Pasa! ¡Vamos, pase, pase! ¡No, no, no! ¡Que está extensión! ¡Vale! ¡Va solo, va solo, va solo! ¡Vale! ¡Cabrones! ¡Vámonos! ¡Huella! ¡Juan de Palomero total! Soy Juan Malopiturriana. ¡Juan! ¡Juan! ¿Cuánto vamos, eh? ¿Cuánto vamos? ¡Oh, veinte. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ju! ¡Ju! ¡Veinte y diez! ¡Come, cabrón! El juego está a favor de ellos. Sí, sí, sí. Es lo de Network. Está a favor de los otros players... ¡Ah, cabrón! Me cago un... ¡Mua! ahhh la mierda ay 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 toma ahí tuya tranquilo eh no vas ay 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 tranquilo pero si es que no sabía si me había dado pero cabrones deja a mi colega tranquilo hombre ahora venga tírale venga ya venga ya hay algo en la puta encima no ha entrado ah cabrón vamos vamos pablo tuya vamos todo solo ole ahhh que esta jugando ahí ahhh toma toma ahhh joder lo voy a dar eh ha costado ha costado claro que si palomero ahí total guay ahora vámonos vámonos rápido dale 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 toma ahhh bien bien no toqueme no toqueme tío si le has hecho el truco del armendruco tuya es tuya es tuya uuuuuh no voy a 30 tuya es venga a mi lado no marca marca ya leo jaja guay tuo eh la puta de deles mailing… tu dios accounting era el dos yo el hijo de puta como me hace siempre el yellow punk es está dando el pulpo el de los tapones es el negrito venga he sido el leo de puta como pone el tapón Es como reparte, eh. Uf, tío. Ah. Ay, 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 ay. Eso es de... Eso es de puto perraco. Quedarse, quedarse con él. Eh, ¿dónde va? Toma. Puto rico, qué suerte tiene. ¡Me cambias! Se ha volado a mediocampo mentiroso. ¡No! ¿Has visto eso o no? El pancha, eh. Dale, dale, ahora. Ahora, venga. Pasa ahí. Eh, corre, corre, corre. ¿Dónde coño estoy? No, no, pero no me la pasé cuando estoy en el suelo, a ver. Es que no te he visto, tío. ¿Dónde estabas? Venga, hombre, menos más. Eh, eh, eh. Los pájaros, los pájaros, los pájaros. Ah. Chabrones. Pilla, pilla. Estoy marcado. Ahora, tuya, eh. Bien, bien. Puto pájaro. Chabrones. Oh, ya. Oh, gracias. Ha sido revuelto. Chica, ¿dónde estoy yo? Vamos, vamos, Pablo. Va solo, va solo. No estaba solo. Mira el perro, mira el perro, el cabrón. Toma. Eh, eh, eh. Qué buena, qué buena. Uy, que se espabilan. Se espabilan tarde. Vamos, eh. Ah, puto perro. Ah, no, perro, cabrón, tío. Qué pasa, que he metido tres o cuatro seguidas, tienen que ganar ellos, ¿no? Cabrón. Perro de puta. He metido tres o cuatro seguidas, es que... Cuarenta y dos. Jajajajaja. Este es muy harta de Rey como un demonio, eh. Ay, viene el JK. ¿Es o no? ¿Eh? Sí, sí. Está guapo, está guapo. Que fue una harta de Rey como un demonio, eh. Joder, guapísimo. Jodos, pedazo de equipo, eh. Pedazo, qué paso, tío. Está bien, está bien. Bueno, chicos, vamos, eh. Bueno, señores, yo lo dejo así, solo a las diez y media, ahí. Sí. Yo también. Venga. Hasta luego, voy a subir la partidita a YouTube. Ya lo aviso cuando lo hace. Venga, anda, hasta mañana. Hasta luego. Adiós.